Nosotros cerramos esta administración, se puede decir de una manera tranquila, han cumplido las prestaciones que están pactadas en el contrato colectivo. Nada más va a quedar un pendiente de una jubilación anticipada, que en su momento hay unos trámites que se tengan que hacer, pero en sí cerramos una administración tranquila y cumpliendo todo lo que vive nuestro contrato colectivo. Hasta la fecha se está cerrando con lo que es pagar las becas, vivienda, con lo de ahorro. En sí no va a quedar una deuda.